Dos trocitos de madera 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 Mi andrellara y peguará El pesebre de los amigos y el cariño hacia Jesús Se enlazaron con la caña y el famoso aroque sur En la tierra en pasto verde, en la mente una ilusión Como paixagua y la gente, olaje el corazón De regalos andishipá, naranjitas y panchopá Eguerú, el lomitón, candellara y peguará De regalos andishipá, naranjitas y panchopá Eguerú, el lomitón, candellara y peguará Aranjitas y panchopá Aranjitas y panchopá Aranjitas y panchopá Aranjitas y panchopá